bienvenidos a mi canal soy doctor félix vargas y hoy vamos a hablar de un tema bastante bastante interesante es una pregunta muy muy frecuente no lo hemos hecho todos los hombres y se lo hacen algunas mujeres es cuánto debe durar un hombre en la cama y esto está lleno de tabús lleno de creencias falsas y algunas creencias que les falta respaldo científico pero el tiempo que debe durar un hombre en la cama depende aquí de las expectativas ha cambiado mucho la sexualidad en otra época no era un problema no existía este término de eyaculación precoz la eyaculación precoz puede ser de diferentes tipos puede ser primaria que esa desde que empiezas a masturbarte o desde que empiezas a eyacular pues eyáculas muy rápido y la eyaculación precoz secundaria empieza en algún momento alguna situación en tu vida hace que empiezas a tener este problema entonces la eyaculación precoz suele considerarse menos de tres minutos eyacular en menos de tres minutos te sorprenderá la situación o te sorprenderá esta estadística en la cual menos del 20 por ciento de los hombres menos de 20 30 por ciento de los hombres eyaculan en más de 10 minutos mucho de esto depende mucho la situación a veces cuando es la segunda o tercera relación sexual en la misma noche pueden tardar un poquito más o se sensibiliza pero te sorprendería saber que más de tres minutos se considera dentro de los de los rangos normales es muy importante que cuando sucede esta situación de eyaculación precoz que tu pareja se viene muy rápido pues acudan cuanto antes con un experto en este caso un neurólogo puede ser también un sexólogo hay que tratar algunos detalles a veces son muy sencillos de tratar pero hay ocasiones en las cuales requieren medicamentos y estos medicamentos pueden ayudar bastante a retrasar esta eyaculación hay que cambiar también algunas cosas hay que tener una buena comunicación al momento de la relación sexual poderse comunicar adecuadamente es importantísimo y que tengas paciencia si ocurre una u otra vez es normal que te suceda esto de vez en cuando no se considera eyaculación precoz que te suceda una vez en mucho tiempo pero si estado sucediendo con mucha frecuencia si está pasando demasiado seguido definitivamente acude con un experto no es tan difícil pero definitivamente si te automedicas pues tener efectos adversos bastante difíciles o importantes aquí acudes con el experto hace una valoración determina qué tipo de eyaculación precoz tienes te da algunos tips a algunos ejercicios para la eyaculación precoz que pueden mejorar tu desempeño sexual así que si duras menos de tres minutos puedes empezar con algunos ejercicios no tienen tanto sustento científico como algunos medicamentos pero definitivamente los ejercicios te pueden ayudar y que todos conocemos es el parar seguir cuando estás en medio del clímax antes de llegar el clímax tienes que detenerte a ver con tu pareja salirte mantener la estimulación pero afuera para tratar de agarrar unos minutitos más de relación sexual es difícil de dominar este este ejercicio es bastante difícil eso es la razón por la cual fracasa en muchas ocasiones otro de los ejercicios le llaman compresión del glande grande es la cabecita del pene no lastimarte simplemente comprimirlo gentilmente te sales durante la relación comprimes gentilmente esto da un poquito más tiempo para continuar la relación sexual y el tercer ejercicio es la atracción escrotal estás en medio de la relación sexual y el escroto es la piedecita que cubre los testículos no te vayas a lastimar no te jales con mucha fuerza es una atracción gentil antes de llegar al clímax no te tardes demasiado porque si llegas al clímax y lo haces pues de todas maneras vas a eyacular y no va a funcionar y por último el último de los ejercicios es el contra el elevador del ano el músculo del ano cuando te estás aguantando de hacer popó este es un músculo este es finter hay que estarlo ejercitando algunos le dicen ejercicios de quejel donde estás tú constantemente contrayéndolo se usa mucho en las incontinencias y estos ejercicios pueden ayudarte un poquito a ir manejando la pauta en la relación sexual otro ejercicio la respiración lenta y profunda es más difícil de dominar pero también puede ayudarte y hay otros ejercicios físicos que te pueden ayudar a más autocontrol y a trabajar más músculos pélvicos y uno de ellos es el yoga recomiendo bastante el yoga es un excelente tipo de ejercicios conforme tú vayas dominando algunos algunos ejércitos de yoga pasarte cuenta que mejoras mucho la elasticidad mejoras mucho control de tus músculos el control de tu respiración y es un excelente ejercicio tanto tanto para los demás músculos como para tu columna así que cuánto debe durar un hombre en la cama la estadística dice que más de tres minutos pero puedes durar más si vas con un experto o si haces estos ejercicios así que te gusta este vídeo por favor de la campanita y muchísimas gracias